Tráfico ZMG y Tire Plus, llantas y servicios que te mueven, presentan el reporte vial. Hace un momento se registró un fuerte choque entre un taxi del sitio 22 y una camioneta tipo Tornado en el cruce de Mariano Otero y calle Zafiro. Esto ocasiona carga vehicular intensa desde Prolongación, Guadalupe con rumbo al periférico. Otro accidente entre una motocicleta y un vehículo de alquiler se registró en Avenida Patriaca hacia el cruce con Alberta, lo que complica la circulación con rumbo a Acueducto a partir de Américas. La avenida López Mateos presenta gran carga vehicular desde calle Florencia en la colonia Italia Providencia hasta Plaza del Sol en ambos sentidos, al igual que en 8 de julio desde López de Legaspi hasta Longinos Cadena en dirección norte a sur. La temperatura es de 33 grados centígrados con cielo parcialmente nublado. Recuerda ceder el paso a vehículos de emergencia, reportó José Pablo Quiñones. Tráfico ZMG y Tire Plus, llantas y servicios que te mueven, presentaron el reporte vial. López de Wweñ scolips. Gracias.